Música Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Y ahora A ganar, a ganar, a ganar A ganar, a ganar Luna TV con el pueblo Aquí estamos Aquí estamos Señores, el 28 Lunes 28 Rifaremos el primer Televisor de los 12 Que estamos rifando aquí en Luna Con el pueblo Así es Anímense a llamar Porque son 12 Y cualquiera puede ser el ganador No probamos aquí, déjame ver No, Mello Espérate, déjame ver Por favor, Mello Yo sabía porque dije que no hay Déjame ver si acá El cablecito atrás Vamos a ver ahora No, no hay nada, Mello No hay nada Mira, a ver si hay allá, Mello Sí, es que la gente está Marcando, marcando No se desesperen No se desesperen Estamos aquí Ya casi Ahora sí Ahí sí Hello Y bueno Ay, señores ¿Por quién hablamos? Ese de una vez Isaías De Olla del Caimito ¿Isaías qué? Burgos ¿Isaías? Burgos Burgos De Olla del Caimito ¿Cuál es tu número, Isaías? 809 809 581 ¿Cómo? 581 8457 8457 Gracias, Isaías Ahí está la primera llamada Muy bien, ahí está Vamos, ahí está la segunda Hola Buenas Buenas ¿Su nombre? Elisa Liriano Repítelo de nuevo Elisa Liriano Elisa Liriano Melisa Liriano Melisa Liriano ¿De dónde? Del retiro segundo Del retiro segundo ¿Tu número telefónico? 809 ¿809? 583 583 3409 3409 Ahí está Lo tenemos Participes El 28 La primera De 12 Durante todo el transcurso Del año 2022 Hello Buenas Hello Buenas ¿Cómo estás? Ya Hable, dama Hable Bueno, se fue Se fue La dama estaba Un poquito Pero ahí está La próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás, caballero? Gracias, amigo Qué bueno ¿Quién nos habla ¿Desde dónde? Hablamos de Villalucero Samarilla Villalucero Samarilla Detrás de hormigón Industrial ¿Cómo? Extraste de hormigón Industrial Ok ¿Y su número? ¿O su nombre? Alberto Manuel Morel ¿Y su número? 829 740 5277 Está Está, lo tenemos ¿Apellido me dijo? 829 El apellido Morel Morel Ok, ya lo tenemos Gracias, Morel Hola Buenas noches Caballero ¿Su nombre y de dónde nos llamas? Me llamo De Pastor Bellavista De Pastor ¿Y tu nombre? Domingo Antonio Báez Sí ¿Tu número telefónico? 829 463 7054 754 Ahí está Lo tenemos Hello Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Nos alegra mucho ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla María Esperanza Durán de la Gallera ¿Y su número es? 809 971 0616 0616 Muchas gracias Saludos para Segundo Santana y su distinguida esposa que a esta hora están siguiendo este espacio Claro, ahí están Don Segundo Mucho cariño Hola Buena luz Mercedes Cruz Sube, sube Súbese ánimo Mi amor Mi amor Con ánimo Fin de semana Claro Vamos Luz Mercedes Cruz Luz Mercedes Cruz Sí Danos ¿Y su número luz? 809 570 570 4698 4698 ¿De qué sector? De la avenida Tuey De la avenida De la avenida Tuey Gracias Aquí está la siguiente Buenas Buenas ¿Con quién hablamos? Fausto Liriano De la Bono 98 ¿De dónde Fausto? De la Bono De la calle Bono Claro, cerquita Sí, cerquita Sí, su número 809 582 6967 Espérate Fausto No te vayas Más suavecito Fausto, ¿qué? Liriano Liriano ¿Y el número? 809 582 6967 6967 Ahí está Ahora sí Lo tenemos Hello Buenas Hola Buenas ¿Cómo estás? Mire Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias a Dios ¿Quién nos habla? Martina de los Rosarios Jiménez ¿Desde dónde? ¿Cómo es el nombre? Martina de los Rosarios Jiménez Martina de los Rosarios Jiménez ¿Y desde dónde nos llama Martina? Desde los Reyes ahora mismo Desde los Reyes Yo vivía ahí mucho tiempo En los Reyes En los Reyes Segundo ¿Cuál es tu número? 829 829 750 750 2704 2704 Ahí está Gracias Sigue inscribiéndose Es el 28 Hola Buenas Buenas, caballero ¿Tu nombre? Belisario Meya Desde Santo Domingo Belisario Meya De Santo Domingo Belisario, ¿de qué parte De Santo Domingo? Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Qué bueno ¿Tu número telefónico? 829 10 10 0 5 5 5 2 8 3 5 2 8 3 8 3 Ahí está Gracias a toda la gente Santo Domingo Norte Santo Domingo Este Santo Domingo Oye, tenemos una audiencia Grandísima Nosotros Sí, sí, sí El Distrito Nacional Hello, buenas Buenas ¿Con quién hablamos? Con Bárbara Romero Bárbara Romero ¿Desde dónde Bárbara? Desde Guayabara arriba Guayabal ¿Cuál es tu número, Bárbarita? 809 612 3639 3639 Así mismo es Lo tenemos Señores, vamos a seguir aquí Hola 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 Se fue ahí, se fue ahí Nos vamos a la próxima Hola Sí, hola, buenas Buenas, damas ¿Su nombre? Gregoria Cruz ¿Gregoria Cruz ¿De dónde? De Elegido Ay, elegido Qué chévere Danos tu número telefónico 829 779 6772 Ahí está 6772 Muchas gracias Hello Hola 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 Sí, buenas ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Muy bien ¿Quién nos habla? Rosa María Coronado Rosa ¿Desde dónde nos llama Rosita? Laguna Prieta ¿De dónde? De Laguna Prieta Laguna Prieta Ok, ¿y tu número? Eh, 809 652 9931 Repítelo, mi amor 809 652 9931 9931 Gracias Ahí está Aquí estamos Ay, se fue Se cayó ahí El cariño para Ángel Estrella Está en sintonía Mañana estaré jugando En la Liga Estrella Allá En el play de Canabacoa Hola Sí, buenas Buenas Sí, Demetrio Reyes Desde la Bahía De Pueblo Nuevo De Pueblo Nuevo Repite el nombre Demetrio Andrés Demetrio Andrés Reyes Ajá De Pueblo Nuevo Exacto Danos tu número telefónico 809 583 2448 Lo tenemos Desde la Bahía 583 Ya mírate Yo creía que David Lo tenía Que vuelve y llame El amigo Pueblo Nuevo Hermano, pero usted Se está apresurando Pero yo que no Yo creía que usted lo tenía No, porque Que atento a David Ok, ok Hello Hola 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 ¿Quién nos habla? Genaro Arias Genaro Arias ¿Desde dónde Genaro? Genaro Desde New Jersey Dame tu número Genaro 862 888 5463 Repítelo Genaro 862 809 888 5463 Ok Ya lo tenemos Ahí está La última La última Última de la tanda Hello Buenas Hello Escúchame señores Que yo dije El número equivocado Martina de Rosario Jiménez ¿Cómo? Martina de Rosario Jiménez Valentina de Rosario Jiménez ¿Valentina? Martina de Rosario Jiménez Vamos a rectificar El número ahora 829 Escuchate Sí, la última Buenas 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 ¿Quién nos habla? Amor ¿Quién nos habla? Altagracia García ¿Desde dónde Altagracia? De 27 de febrero Villa Progreso Ok ¿Y su número es? 582 0256 809 582 0256 0256 Muchísimas gracias Con esta ponemos Punto final Pero nos vemos en breve Porque seguimos aquí En Luna con el Pueblo Luna TV Luna TV Con el Pueblo En Luna TV Luna TV Con el Pueblo Luna TV Con el Pueblo Luna TV Con